En el uso de la palabra, el diputado Cristian Adrián Ritondo. Presidente, la verdad en el día de hoy venimos trabajando con lo que uno puede decir acuerdos democráticos, es entender que un gobierno que necesita ampliar el presupuesto del año pasado, para atender distintas situaciones vinculadas a la pandemia y a los temas sociales que acarrea, también pudimos desde la oposición plantear temas que hace a los gobernadores, a los intendentes, a distintos sectores como el transporte, parte de las universidades. Y en este espíritu me habría gustado que se desarrolle todo el día de hoy en cada uno de los discursos, porque creo en el esfuerzo que hicieron Luciano Laspina, Luis Pastor y Pablo Oliveto, usted, los presidentes de bloque, Carlos Heller, para que hoy tengamos en una sesión con este tipo de acuerdos democráticos. Y en este acuerdo yo vengo a solicitarle y a agradecerle al interbloque por la comprensión, a usted y al presidente de la bancada oficialista, Máximo Kirchner, la oportunidad de presentarles y solicitar que se cree para la provincia de Buenos Aires un fondo de infraestructura municipal que permita en estos tiempos donde todos sabemos que cuando la pobreza pega en nuestra provincia pega más, que cuando hay desocupación en nuestra provincia pega más, que sabemos que es una provincia solidaria que solo le vuelve la mitad de lo que pone en la Argentina como fondos coparticipables. Y entendemos que hoy en uno de los lugares donde esta pandemia ha pegado más fuerte, tiene una necesidad de reactivarse rápidamente. Y es que vengo a solicitarle, como lo he hecho por nota, y agradecerle nuevamente la comprensión de la bancada oficialista en un fondo para infraestructura municipal de 5.000 millones de pesos. Entendiendo que cuando se desarrolle artículo por artículo, lo podremos agregar. Y entiendo que lo que estamos planteando de nuestra provincia tiene que ver con aquello que en el 2016, cuando la gobernadora era María Eugenia Vidal, un grupo de intendentes y dirigentes propusieron y nos permitió tener a lo largo y a lo ancho de la provincia más de 1.800 obras. Eso hizo no solamente la capacidad de respuesta de los intendentes en cada uno de los municipios, sino la creación de muchos y muchas lugares de trabajo en la provincia. Así que con ese mismo espíritu, entendiendo la situación que tiene la Argentina en general y en particular nuestra provincia de Buenos Aires, voy a solicitar que se acompañe y que en la ampliación presupuestaria hoy queremos y dejemos creado este fondo particularmente para la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. Gracias, diputado.